Bueno amigos, estamos aquí con otro video para el canal de rescate y pesca, los debo en manos de 7 mares Como estamos amigos de rescate y pesca, que tal, como han estado, como anda esa gente, y con todos los poderes pues Como dice Marinillo, ahí estamos ya con todo, pues, ¿sabes que vamos a hacer ahora? Hoy les vamos a preparar una sopita, sopita de que? De pescado ¿Qué clase de pescado Marinillo? No sé Pues es un pescadito que nosotros le llamamos robalito, pues esto lo vamos a sacar y te lo van a ver Miren, nos vamos a echar un platillo de robalito en sopa Esto va a quedar delicioso, te vas a comer a tus varias que son Sí ¿Vienes a tus 20? No ¿Vienen varias ahí? Hay que trabajar y muchos huevos Pues ahora, amigos, los vamos a comer un par de robalitos en sopa Comencemos ahorita al proceso y el otro cuchillo Y los escamando hoy, los voy saliendo Aquí, venga yo, en la canasta verde Para hacer unos pescaditos y sopa hay que escamarlos Hay que quitarle la escamita Para que quede en el pescadito Pero este es de otra clase, mira dime Sí Este es de otra clase Este es de otra clase Este es el cierro ovalito Este es nuestro aquí, le llamamos chichihuites Pásenmelo señores camas Y caben en la cacerola Caben todos Y caben todos estamos otros ahí con el cuantro, con el lomo el cuchillo 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 los niños dijo verás ponerle fuego ahí se debe quedar bien las manos 7 me puedo tirar al mar ya ya se almohó se almohó esto ahí está ahí está o si dijo chilillo el de guía no va a agarrar el barco a la cima no 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 mientras mientras estamos dando tiempo a la simbra tenemos que tirar ahí la simbra vamos a preparar este este rico sopón en alta mar señores que pasó señor rana me dio los deditos me dio los deditos como volvás a traer este carbón Álvaro ya aquí está ya este carbón aquí lo metiste gato por liebre viejo no 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 ¡Sacando pecado de mí! solo con agüita del mar las malas cosas aquí solo con agüita del mar hasta un solo con saborcito ya saladito aquí es puro, muy bien sabes que dejamos? y que? esta bueno si las cebollas que dejamos? el aceite pero con agüita se va agüita se me dio un poquito de agüita agüita de churumba puro agüita lo bueno que al cocinar sin manteca señor más grasa, pochitito ahí estamos ahí a mirar muy bien que? que? estoy echando ariana los consomés ya pero después en la bolsita ya anda aquí vamos a partir con el cuchillo para sacar la semillita de ahora este pobre no tiene nada de semilla miren como esta quedando la tomatada solo con salpicada solo con el salpicón solo con el ceviche que olor hecha es rico y falta también ingredientes y 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